El periódico informó que el tiempo cambiará No, no cambiaré más si el mundo loco está, no me importa a mí La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú Él paraba, estíralo, pues no sirve ya, no sirve ya, no sirve ya El termómetro bajó, el sol ya se ocultó El frío ya llegó, pues nuestro amor jamás se enfriará y no se apagará ¿Sabes por qué? Yo no cambiaré, no, no cambiaré No, no cambiaré más si el mundo loco está, no me importa a mí La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú Él paraba, estíralo, pues no sirve ya La lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy Estoy feliz La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú La lluvia, la lluvia ya no existe si me miras tú Gracias.